Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa hueva está buscando de mí bam bam, me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti cabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después alaje Pasito a pasito, suave suave, espacito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito